El tiempo pasa, no es preciso, es que el duro de mi cara, teniendo tu cara. Irán pasándonos minutos, iré viviendo todo a todo, viviendo de forma. Tocar tu piel, sentirte calma, tenerte siempre aquí a mi lado. Es por la adhesión, los momentos más felices, llevar por dentro cicatrices, que no perdas por la fe. Yo también, tengo una ola que no has dormido en el, que no es un ritmo, a lo que no podrás. Echa a los lados sin pensar, que no entiendas. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir. No quiero estar tan solitario, no quiero estar tan solitario, no quiero estar tan solitario, no quiero estar tan solitario. Porque yo, hoy necesito olvidar, yo te amo. No quiero estar tan solitario, no quiero estar tan solitario. No quiero estar tan solitario, no quiero estar tan solitario. que no te puedes por mí yo también de un valor en que jamás te olvidaré que el unido de tu red no podrás de un lado sin pensar en el final que no te puedes yo te necesito de tu forma de vivir lo que es arte en solitario aquí en la casa hoy me confieso mirar yo te amo 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 yo te amo